Ajá, aquí estoy con un hombre de esa sonrisa. ¿Cómo te llama, ñaño? Alan, Alan Seng. ¿Usted quién para Carolina? El esposo. ¿Qué tal? Todo bien. Te ha hecho famoso, ñaño. Así parece. Te ha hecho famoso. No, la famosa es ella. La cámara, no, pero la cámara de mí te estamos entrevistando. Sí, pero por ella, la famosa es ella, no yo. ¿Eh? La famosa es ella, no yo. Como ella brilla, usted también brilla. Yo trato de estar apoyándola en todo lo que ella haga. ¿Usted es el esposo de Carolina Jaume? Correcto. Conozcan el esposo de mi pana Carolina Jaume. Vean, hombre guapo, alto, hombre pelucón y bien chévere, ¿no, ñaño? Sí, sí, buena persona. Tiene una mujer maravillosa, guapa y muy linda. Espectacular, talentosa, excelente madre, amiga. Estoy muy orgulloso de ella. Buena gente. Muy buena gente. ¿Cómo la enamoraron? Siendo buena gente también. Ya te haces el anzuelo y cayó ese bebé, bebé pesado. Sí, no, es una bonita historia la nuestra y hemos romado un lindo hogar. Sí, pero te felicito, que Dios te bendiga y que tengas muchísimos hijos y que sean felices para siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo para la gente manada. Un saludo a todos manadí. Así nomás. Así nomás, porque más que eres. En seco. En seco. Gloria a Dios. Yo te bendiga, ñaños. Muchas gracias. Gracias. Gracias.